El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, a sus 81 años, renuncia a la candidatura presidencial, a volver a repostularse. Todos sabemos que este hombre está sufriendo de demencia, se pierde en pequeños espacios, no sabe a quién saludar, a quién presentar y es una medida atinada ya para esta próxima campaña. No se sabe si la vicepresidenta asumirá esta posición o buscarán otro que pueda competir con el magnate Donald Trump, el cual está muy puntero para volver a la presidencia de USA. Mucha gente lo está pidiendo y está comprometido con la deportación masiva de invasores de ilegales que están en Estados Unidos haciendo un sinnúmero de diabluras. Así que déjame tu comentario, tu parecer. ¿Qué opinas de esta decisión? Sé que la misma ha sido de una manera u otra determinante por su partido. Él dice que por el bien del partido y del país ha tomado esta decisión y más que él lo han llevado a realizar la misma, porque el hombre no está bien. El hombre está sufriendo de una pérdida de la memoria. Eso está bien, un feliz descanso. Sé que sus seres queridos lo quieren bastante y él debe de ya estar en paz, tranquilo. La edad no es algo que tenga limitantes en sí, pero ya él no tiene esa actividad lúcida para conducir una nación tan importante como lo es los Estados Unidos de América. Alguien podrá hacerle frente al fenómeno, al magnate, Donald Trump. De mi parte, yo lo dudo. Déjame tu comentario, tu parecer. Esto ha sido Kindle Presenta. Suscríbete, dale like y comparte.